Una vez más tomamos la delantera para platicar la actividad deportiva del fin de semana. Nos centramos en la fecha 10 del torneo Clausuro 2014 de la Liga MX. Mucha actividad desde el próximo viernes donde habrá varios partidos, pero vamos a platicar específicamente de lo que sucederá el próximo sábado en el Estadio Azteca, donde América va a recibir la visita del equipo del Santos. Un partido interesante por Santos como se ha presentado en la capital del país y un América que parece que ha retomado el paso y sigue pensando en ocupar los primeros puestos de la clasificación. Un partido que se juega el sábado 8 de marzo, un punto de la 5 de la tarde en el Estadio Azteca. El mismo sábado, pero a las 7 de la noche, otro partido atractivo. También porque está la presencia del equipo del Cruz Azul, actual líder de la Justa, sigue invicto, sigue encabezando la clasificación general y va a visitar el equipo de los Tigres que en casa parece que ahora sí van a tratar de mejorar. Ahora, tomamos en cuenta que el equipo de Tuca Ferretti no ha tenido una buena temporada, se ubica en los últimos lugares de la clasificación, pero ya declaraciones en esta semana de jugadores del equipo turino aseguran que ya es momento de que la máquina celeste del Acto Azul sufra su primera derrota del torneo. Ya veremos este sábado, un punto de las 19 horas en el Estadio Universitario, si es cierto que el Cruz Azul sufre su primer descalabro de la campaña. Y el próximo domingo a las 5 de la tarde, Atlante frente a Querétaro, con este partido se cierra la actividad de la jornada 10. Interesante porque recordemos que Atlante está peleando por mantener la categoría de cerca con el Atlas, equipos que tienen problemas de la clasificación en la tabla porcentual. Nuestra recomendación europea de esta semana, el duelo entre el Chelsea y el Tottenham, actividad de la Liga Premier de Inglaterra. Recordemos que el Chelsea y el José Mourinho se encuentran en la primera posición de la clasificación con 63 unidades, mientras que el Tottenham es quinto con 53 puntos. Un compromiso que se juega el próximo sábado a las 11.30 de la mañana, Tiempo de México. Y también hablando del futuro internacional, recordemos que la Champions League se reanuda el próximo martes y miércoles, martes 11 y miércoles 12. El martes 11 habría dos partidos, el Bayern Múnich frente al Arsenal y el Atlético de Madrid frente al Milan, ambos a la 1.45. El día siguiente, el miércoles 12, el Barcelona se enfrentará al Manchester City en la casa del equipo azulgrana y también el Paris Saint-Germain se enfrentará al Bayern Leverkusen, donde recordemos que por lo menos en los partidos de ida la ventaja la tienen los equipos que ahora aparecen como locales. Recordarles también que ya inició la actividad en el Indian Wells, torneo de tenis, uno de los más esperados por los tenistas. Están presentes algunos de los mejores raquetas del mundo, tanto de la WTA como de la ATP. Este torneo continuará el próximo domingo 16 de marzo y la Fórmula 1, por cierto, ya para los amantes de este deporte motor, la categoría madre del automovilismo, estaría iniciando la temporada 2014 el próximo fin de semana, el próximo viernes 14 de marzo. El domingo 16 sería la carrera, el gran premio, pero ya la actividad de la Fórmula 1 estaría reanudándose. Le invitamos también a que siga la columna de nuestro editor Alfredo Domínguez Muro platicara sobre qué pasa con la selección mexicana. Recordemos que vuelve a tener actividad el próximo miércoles 2 de abril frente a Estados Unidos en la ciudad de Phoenix, Arizona, donde Miguel Herrera nuevamente estaría afinando detalles para su lista que se llevará a Brasil, donde el equipo mexicano estará debutando el próximo 13 de junio frente a Camerún, allá en tierras brasileñas. Esto es la delantera del reporte. ¡Gracias!